Bueno, muchas gracias por venir a los medios y sobre todo a ustedes, que son las que dan vida a este curso. Como sucede cada dos años, buscamos abrir esta inscripción para llevar adelante el curso de guías de turismo, que la verdad que ha crecido muchísimo el turismo en nuestra ciudad en estos últimos años, desde la vuelta de la pandemia, se han incrementado mucho los visitantes que hemos recibido en nuestra ciudad, sobre todo turismo estudiantil, chicos de escuelas primarias, seguramente tanto Billy como Iberín me explicarán, ya les deben haber explicado por más o menos un mes un poco el tema. Hoy hemos decidido que ellas sean las que pudieran dar el curso, porque ya vienen ya hace mucho tiempo trabajando, no significa que sean grandes, sino que tienen mucha experiencia, y creíamos que sean las indicadas para poder llevar a cabo este curso, la idea es que sea una parte teórica para después, luego de la evaluación, pasar a la parte práctica, y que el día de mañana ustedes puedan ser una de las chicas que se sumen, colegas de ellas dos y otras 13 o 14 más que hoy conforman el grupo de guías de turismo en San Carlos, para que justamente sean la cara visible, como yo siempre decía, las guías son la cara visible de nuestra ciudad, están representando a la municipalidad, a la ciudad de San Carlos Centro, y por eso mismo tienen que estar bien capacitadas, tienen que tener buena presencia, buena predisposición, y saber que van a encontrarse con distintas situaciones que van a tener que obviamente saber sobrellevar, pero es importante esto también un poco que se vaya sumando gente nueva, que también tengan su impronta, y se les podrán obviamente brindar los conocimientos desde lo teórico, desde lo práctico, desde los conocimientos, pero muchas de las cuestiones también van a depender de la impronta que le pongan cada uno de ustedes frente al grupo que el día de mañana les puede llegar a tocar conducir. Es importante poder aprovechar este curso porque suma a una posible salida laboral, no será seguramente que puedan vivir de esto, pero sí que puedan sumar algo más de ingresos, son muchas las excursiones que se reciben por día, por consiguiente por semana y durante todo el año, el fuerte siempre comienza ya por el mes de mayo, junio, y el furore después de las vacaciones en junio hasta prácticamente todo el mes de noviembre, en donde se van organizando itinerarios y más, cuando se está encargado Francisco, quien está como responsable de la oficina de turismo. Así que es importante que ustedes puedan darle la seriedad a esto, también resaltarles que es de acceso libre y gratuito, que eso también es muy importante porque le da la posibilidad de poder capacitarse y el día de mañana poder tener un ingreso económico en esta época que nunca está de más y es importante que se pueda aprovechar. Así que de parte del gobierno de San Carlos Centro agradecerles que se hayan sumado a esta propuesta, agradecerles también a los medios de comunicación que son los que están difundiendo esta imagen, agradecer a Vivi y a Erwin por haber aceptado, cuando les planteamos la idea de poder hacer este curso, si ellas estaban dispuestas a llevarlo adelante, y bueno, aquí estamos. También agradecer a Francisco que es un poco quien estuvo al mando de organizar todo esto y que el día de mañana puede llegar a ser quien ustedes tengan que responder o hacerle cualquier consulta al respecto sobre alguna excursión o algún tema en particular. Así que de mi lado mucho más, dejarlas para que puedan comenzar ya con el dictado propiamente dicho.